¡Hola a todos! A partir de esta clase les tengo una nueva, que aparte de decir la frase como se dice en inglés, después de las dos repeticiones, la tercera vez voy a poner la pronunciación figurada en letras azules en la parte de abajo. Gracias, espero que disfruten mejor así la clase. Siento haberte despertado. Aquí les va la pronunciación figurada. ¡Sorry to wake you up! ¡Sorry to wake! ¡Sorry to wake you! ¡Sorry to wake you! ¡Great! Entonces, ¿cómo se dice? Siento haberte despertado. ¡Good! ¡Sorry to wake you up! Y esto quiere decir... Siento haberte despertado. ¡Bye, bye! ¡See you soon! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!